Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelly Salaisa y les voy a leer las noticias más interesantes de la semana de la industria automotriz. Los autos asiáticos se vuelven cada vez más atractivos para los consumidores en México, que por mucho tiempo habían sido admiradores de los vehículos alemanes y estadounidenses. Actualmente los autos fabricados en Japón, Corea del Sur y China lograron conquistar ya el 51.2% del mercado mexicano, con unas 808 mil unidades vendidas de enero a noviembre, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La facilidad de importar estos vehículos y la fuerte demanda son los factores que lograron a los gigantes de Asia vencer a los de Europa en este sector, de acuerdo con los especialistas. La cifra de autos asiáticos vendidos en México podría ser mayor a la que revelan las estadísticas, por cuanto todavía no se tiene registro de las marcas chinas como Bike y Jack, que aún no se incorporan a las asociaciones automotrices locales. Del total de vehículos vendidos en el país, solo 17.6% corresponden a la región englobada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que mantiene a México con Estados Unidos y Canadá desde hace 24 años y el 15.4% al Mercosur, mientras que apenas el 9.5% a la Unión Europea y el 6.3% a países no identificados, en los cuales se podría ubicar a China. La participación de firmas como Nissan, Honda, Toyota y Kia en el mercado azteca que permitió desmoronar la supremacía estadounidense ha sido creciente. Hasta antes de la crisis económica de 2008, titanes del sector como Ford, Chrysler y General Motors ostentaban la hegemonía con un 50% de participación a la venta de vehículos. Sin embargo, actualmente solo representan el 29% de las ventas totales. Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en sentido opuesto a las firmas asiáticas, hace 9 años mantenían apenas el 35% del mercado nacional, pero para el recién concluido 2017 lograron trepar hasta el 51%. La pérdida no es menor, pues el valor del mercado de venta de autos en México, a cifras del 2016, se ubica en 22.243 millones de dólares. Los expertos consideran que los autos estadounidenses fueron desbancados de la preferencia de los mexicanos por sus altos costos de mantenimiento, su menor variedad y por ofrecer más años de garantía. En esta expansión asiática cobran especial importancia tres marcas que llegaron para apoderarse de todo el pastel. Se trata de la subcoreana Kia, que estableció hace poco una planta en la localidad de Pesquería, en el estado norteño de Nuevo León, y las firmas chinas Bike y Jack, que todavía no establecen factorías locales, pero que se espera muy pronto lo hagan. Llegaron al país con planes comerciales de financiamiento, incluso de manufactura, lo que contribuyó a elevar la demanda de sus vehículos, por encima de las firmas americanas que acumulan más de 80 años en el país. La preferencia de los mexicanos a las marcas asiáticas no es gratuita, pues los autos asiáticos son apreciados por su buena calidad, sus costos de mantenimiento bajos y un elemento que no es menor, sino decisivo, que es el mayor ahorro de combustible, en el caso de los vehículos más pequeños. Nissan lidera con mucho el gusto por los autos asiáticos, con una porción del mercado de casi una quinta parte, 24.7% seguida de Toyota, 6.9% y Honda, 5.9%. Sin embargo, los especialistas recomiendan no perder de vista a las marcas subcoreanas como Kia y Hyundai, que entraron en el mercado mexicano con estrategias sumamente agresivas en producto, garantías, instalaciones y servicio post-venta, que subió el estándar de referencia del mercado. También fue el precio, pues la variación del tipo de cambio generó cambios en el costo de vehículos, y algunas marcas asiáticas supieron cómo manejarlo. Afirma Bryce Álvarez, analista de la consultora J.D. Power, México. Elías Masri, presidente de Giant Motors, que trajo desde China la firma Jack, dijo que las innovaciones tecnológicas de las marcas asiáticas también atraen al mercado mexicano. Y bueno, Nissan podría estar listo para volver al ruedo, pero esta vez con una versión completamente nueva del Xterra, que lo sacó de la venta en el 2015. La automotriz hizo desaparecer casi por completo los modelos de carrocería sobre bastidor cuando cambió el Pathfinder a una plataforma basada en el automóvil en 2013 y luego sacó a Xterra de la producción un par de años después. Hoy solo el Nissan Armada de 17 pies de largo y su hermano Infiniti, el QX80, siguen siendo uno de los clásicos SUVs con base en las fuertes pick-ups. Según comentarios de algunos ejecutivos de la automotriz, el nuevo Xterra probablemente compartiría plataforma con la nueva generación de la pick-up Frontier. Las listas de venta sugieren que hay un cambio inteligente en la estrategia. Ya ha pasado una década desde que los SUVs pasaron a los SUVs. En términos de la demanda del mercado y la brecha se ha vuelto cada vez más grande. Pero hay indicios de que algunos compradores se están cansando de los seguidores de los vehículos blandos que dominan el mercado actual, aunque algunos modelos ofrecen un rendimiento todoterreno sorprendentemente bueno. Al igual que Ford, las expectativas son que Nissan está construyendo un caso de negocios centrándose en las economías de escala. Todo será la base de cualquier reactivación de Xterra en la misma plataforma de cuerpo sobre el bastidor. que está desarrollando para la nueva generación de pick-up de Frontier. La última vez en que se actualizó la Nissan Frontier, el segmento de pick-up medio estuvo prácticamente apagado. La mayoría de los compradores de larga duración optaron por ofertas de modelos de tamaño completo en su lugar. Pero con el inesperado éxito del Chevrolet Colorado y el GMC Canyon y el renacimiento de Honda Richline, la fiabilidad de Toyota Tacoma Ford volviendo con el Ranger a ingresar al segmento de Nissan apresurándose a actualizar Frontier. Todo puede cambiar, incluyendo sus variantes, como el Xterra. Claro, esperamos que Frontier y un nuevo Xterra experimenten algunos cambios importantes. Ambos tendrán que mantener su transporte de carga y la buena fe fuera de la carretera, pero también necesitan entregar mejor economía de combustible mejorada y muchas nuevas características de tecnología, con seguridad y comodidad. Ha habido informes de que Nissan podría traer un motor diésel para el Frontier y quizá incluso en el próximo Xterra, ya que en los automóviles de pasajeros el interés en los motores diésel está creciendo por el segmento de las pick-ups. Por cierto, Nissan no es el único fabricante que analice sus opciones para volver a entrar en el segmento de las SUV de cuerpos sobre pick-ups. También se dice que ante la llegada de Ford Bronco, Chevrolet piensa seriamente en la reactivación de un SUV mediano, quizás el Blycer. Los productores de autos en Estados Unidos anunciaron el miércoles una baja de ventas en 2017, que sería la primera caída de la demanda desde las quiebras de GM y Chrysler en 2009. El primer fabricante estadounidense, General Motors, vendió algo más de 3 millones de vehículos nuevos en 2017, lo que significa una baja de 1.3. Ford bajó 1.1% a 2.57 millones de autos. Fiat Chrysler no divulgó sus datos anuales. Toyota, segundo fabricante mundial y tercero en el mercado estadounidense, vendió 2.43 millones de vehículos nuevos. Diciembre confirmó una tendencia observada en todo 2017, elevada demanda en coches grandes, pick-ups, SUVs y crossovers, y debilitamiento de la de autos urbanos y berlinas. Ford ilustra esa tendencia. Las ventas de su Ford Fusion cayeron 21.2%. ¡Qué lástima! Mientras que la de los modelos de la familia Series F, que incluye la popular pick-up, F-150, tuvo su mejor año desde 2005. Sus ventas subieron 9.3%. Sumadas todas las fábricas, las ventas fueron de entre los 17.1 y los 17.2 millones de autos, lo que implica una caída de 2% respecto a 2016. Esta sería la primera baja anual de ventas desde la crisis financiera que llegó a la quiebra a GM y Chrysler hace 8 años. El gigante alemán Volkswagen pareció recuperarse de los escándalos y sus ventas subieron 5.2% en el año a 339.676 unidades. Las ventas no parecen haber sufrido mucho por la determinación del presidente Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio Norteamericano con Canadá y México. Ese tratado facilita a los fabricantes instalarse en México, donde la mano de obra es más barata. Y bueno amigos, esto fue todo. Les recuerdo que le den like, compartan y suscríbanse. Además no se les olvide de seguirme en mis redes sociales.